Capri no tuvo la temporada regular que hubiese esperado. Perdió partidos en los últimos minutos por pequeñas fallas del equipo y por ello no alcanzó la fase de playoff y actualmente disputa la reubicación A-B. Pero, gracias al gran encuentro que disputó el último sábado en Villa Cabello con triunfo 36-0 sobre Aranduroga en la segunda fecha, logró asegurar su permanencia en la máxima divisional. Hoy se reflejó el mejor Capri, digamos, que todos los chicos saben jugar y hoy unificamos criterios y estuvimos, no hubo forward y tres cuartos, hubo solo 15 jugadores. Teníamos una espina y no se metió este fin de semana. En el torneo tuvimos como 4 o 5 que perdimos en los últimos minutos. Nos desconcentramos, no llegamos a jugar los 80, pero hoy tenemos que demostrar que nosotros no estamos para pelear un descenso. Tenemos que estar arriba, nos cuesta mucho más que a los demás, seguro. La distancia, el plantel, pero nosotros teníamos que demostrar que estamos para jugar a este nivel y que no se tiene que discutir que íbamos al descenso. Pero esto no termina. Si la semana que viene tenemos que volver más agresivos, más fuertes, más convencidos y pensando siempre en el sistema que lo estamos manejando. ¿Qué se hizo bien hoy? La prolegia, siempre el uno fue por el otro. Siempre no era yo lo importante, era el compañero. Cada vez que uno iba, los demás se desesperaban por limpiar el rack, se desesperaban por colaborar, por ayudar. Fue pura entrega y fue realmente un equipo. Teníamos que demostrar nuestra cancha, que estamos para, como te repito, estamos para estar en el Regional A. No tenemos que descender, sería después de 18 años que estamos con esta competencia, no nos podíamos dar el lujo, ni que haya dudas.